Bueno, seguimos recorriendo todo lo que hace a la Tordilla, ¿no? Digo, porque por ahí siempre está bueno hablar de la parte del centro, de todo lo que hace, aparte vivienda, pero también mucho tiene que ver con el medio ambiente y de eso, Gerardo, es que los hemos instalado acá, ¿no? Así es, Hernando, bueno, acá tenemos lo que es la represa, la llamada represa, la vieja represa de la fábrica de Zangor que estaba acá instalada en la Tordilla, en donde hoy se trabaja con un basural de cielo abierto, en donde, bueno, también estamos trabajando en un proyecto, ya hay gente trabajando en eso, para todo lo que es el reciclado de basura y nuestro modelo a seguir es La Para, es decir, hemos visitado en una oportunidad La Para y la verdad que lo trabajan muy bien, desde cómo trabajar con la basura, el reciclado y de la fuente de trabajo que genera eso, ni hablar lo que está haciendo hoy La Para, ya una de las primeras viviendas, ¿está? con todo lo que es el reciclado y esta semana ya estuvieron loteando nuevos lotes, en donde ya firmaron convenios para hacer nuevas viviendas con todo lo que es eso. Y nosotros pegado a eso, aparte de ese proyecto, hemos estado en comunicación con la gente dueña del campo, que es el señor Violato, que nos vamos a estar juntando a fines de febrero, en donde nosotros pretendemos hacer un acta de compromiso para quedarnos con un espacio más para llevar adelante lo que se llamaría el Parque Industrial. Que vendría a completar esto un poco lo que te decía recién del trabajo, que nos está haciendo falta en La Torre ya. Esto que vos tenés a tus espaldas, Fernando, es el desvío de la ruta que después se iría a La Para, entonces nos parece muy, o por los que nos asesoran, nos dicen que es muy bueno que esté sobre este lado lo que sería el Parque Industrial. ¿Qué es lo que es el Parque Industrial? Nada más sencillo que un lugar en donde va a haber sitios para aquellas personas, para aquellas empresas que se quieran instalar, en donde se puede empezar a fabricar distintas cosas, a dar trabajo a la gente, y esos sitios los van a pagar en un tiempo estimado, en plazos cómodos, ¿no es cierto?, para que se puedan venir a instalar. Y durante los cuatro años, por lo menos, de la gestión que vamos a estar nosotros, no se les va a cobrar los impuestos para que podamos, digamos así de esa forma, tener más gente que quiera invertir en ese lugar. Bueno, te decía lo del, pegado al Parque Industrial, Fernando, la famosa playa de camiones. Hoy en el pueblo, al haber, y por lo menos más de 12 o 15 camiones estacionados en diferentes puntos del pueblo, hace, ¿no es cierto?, que el andar de los autos, el que estaciona en la esquina del vecino, el camión, moleste. Entonces, creemos que se puede armar una playa de estacionamiento de camiones, donde también se puede generar un pequeño control, con dos seguridades a la noche, y donde se puede hacer una fuente también de trabajo, ¿no es cierto?, y donde el camión va a estar con este desvío, directamente van a bajar, y va a estar en lo que significa la playa de camiones. Como para que la gente lo lleve y lo relacione, no más ni menos que cuando vas a Arroyito, al lado de la planta de Arcor, de maíz, en la parte del Eucalipto, donde está la playa de camiones. Y, con respecto a lo que te decía del parque industrial, Fernando, nosotros estamos convencidos que por más que hoy estamos en tratativa con algunas empresas, con otras, con gente acá del pueblo que quiere invertir, hasta que no tengamos el parque industrial, no hay un espacio físico. No solo para eso, sino también para algunas, a lo mejor, gente que se quiera instalar en el pueblo, que quiera hacer galpones nuevos. Los galpones que ya están, ya están en el pueblo, no se los podemos sacar. Pero mejor hay algunos que quieren lotear y hacer galpones nuevos, que tengan la oportunidad, ya sea una metalúrgica, una pequeña empresa, por decir, en la villa, hay una empresa que hace los muñequitos de los huevos toy, que emplea 10 o 12 personas. Entonces, bueno, los vamos a abrir y vamos a trabajar sobre eso para tratar de traer fuentes de trabajo que es lo que hoy más está necesitando la Torre. Exacto. Yo te decía hace un rato, cuando estábamos allá en el cementerio local, que nosotros estamos instalados en el medio, en el medio de, digamos, a 360 grados un montón de pueblos. Y uno de los pueblos más cerca y con más potencial de crecimiento es Arroyito. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar ese arroyito tan pujante de lo que se viene, que se hablan de que en 5 años va a crecer un montón. De hecho, hoy tiene dos superficies de supermercado muy importantes, están instaladas. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo decir, Fernando, en palabras fáciles para que se entienda? Pegarnos a ese crecimiento, entender que estamos a 20 kilómetros, entender que nuestros jóvenes hoy pueden estudiar ya en la ciudad de Arroyito, pero que no se nos vayan. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se nos vayan? Que estudien, que envuelvan, tratar de tener fuentes de trabajo, tratar de que tengan su casita acá en la localidad de La Tordilla y hagan su familia. Es decir, la verdad que los que somos de La Tordilla, los que tuvimos siempre en La Tordilla, vivimos en La Tordilla, nos gusta el pueblo y no nos queremos ir. Y por ahí voy a hablar con los jóvenes que dicen, bueno, pero Muffy, ¿qué vamos a hacer si nos vamos? Aquellos que estudien y aquellos que no, aquellos que buscan trabajo nomás. Nosotros en La Anónima debemos tener dos o tres chicos ya empleados, en Arcor hay unos nueve, otros trabajan, van y vienen todo el día de albañiles. Es decir, es como que es muy pujante el rollo. Pero bueno, tenemos que trabajar para que esos chicos vuelvan acá, se instalen acá y no que se nos vayan, Fernando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!